Hace algunos años, poco después de la muerte de Friedrich Engels, el señor Edward Bernstein, uno de los miembros más conspicuos de la comunidad marxista, asombró a sus compañeros con unos descubrimientos notables. Bernstein manifestó públicamente sus dudas con respecto a la exactitud de la interpretación materialista de la historia, de la teoría marxista de la plusvalía, y de la concentración del capital. Hasta atacó el método dialéctico, llegando a la conclusión de que no era posible hablar de un socialismo científico. A lo sumo cabía admitir un socialismo crítico. Hombre prudente, Bernstein reservó para sí sus descubrimientos hasta que muriera el viejo Engels, y sólo entonces los hizo públicos ante el espanto consiguiente de los sacerdotes marxistas. Pero ni siquiera esa prudencia pudo salvarlo, pues se le atacó por todos lados. Kautsky escribió un libro contra el hereje y el pobre Edward se vio obligado a declarar en el Congreso de Hannover, que era un débil pecador mortal, y que se sometía a la decisión de la mayoría científica. Con todo, Bernstein no había revelado nada nuevo. Las razones que oponía contra los fundamentos de la doctrina marxista ya existían cuando él todavía seguía siendo apóstol fiel de la iglesia marxista. Esos argumentos habían sido entresacados de la literatura anarquista y lo único importante era el hecho de que uno de los socialdemócratas más conocidos se valiera de ellos por primera vez. Ninguna persona sensata negará que la crítica de Bernstein haya dejado de producir una impresión inolvidable en el campo marxista. Bernstein había tocado los cimientos más importantes de la economía metafísica de Karl Marx, y no es extraño que los respetables representantes del marxismo ortodoxo se hayan alborotado. No hubiera sido tan grave todo eso si no mediara otro inconveniente, sólo que exterior. Desde hace más de medio siglo los marxistas no cesan de predicar que Marx y Engels fueron los descubridores del llamado socialismo científico. Se inventó una distinción artificial entre los socialistas titulados utópicos y el socialismo científico de los marxistas, diferencia que existe tan sólo en la imaginación de estos últimos. En los países germánicos la literatura socialista ha sido monopolizada por las teorías marxistas y todo socialdemócrata las considera como productos puros y absolutamente originales de los descubrimientos científicos de Marx y Engels. Pero también este ensueño se ha desvanecido. Las investigaciones históricas modernas han establecido, de una manera incontrovertible, que el socialismo científico no es más que una consecuencia de los antiguos socialistas ingleses y franceses y que Marx y Engels han conocido perfectamente el arte de revestirse con plumas ajenas. Después de las revoluciones de 1848, se inició en Europa una reacción terrible. La Santa Alianza volvió a tender sus redes en todos los países, con el propósito de ahogar el pensamiento socialista, que tan riquísima literatura produjo en Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, España e Italia. Dicha literatura fue casi totalmente relegada al olvido durante esa época de oscurantismo que comenzó después de 1848. Muchas de las obras más importantes fueron destruidas hasta reducirse su número a pocos ejemplares, que hallaron albergue en algún sitio tranquilo de ciertas grandes bibliotecas públicas o de algunas personas privadas. Sólo en el espacio de los últimos 25 o 30 años esa literatura ha sido nuevamente descubierta y hoy causan admiración las ideas fecundas que se encuentran en los viejos escritos de las escuelas posteriores a Fourier y Saint-Simon, en las obras de Considerant, de Sammy, May, y muchos otros. Y en esa literatura se ha hallado asimismo el origen del llamado socialismo científico. Nuestro viejo amigo Cherquesov, fue el primero en ofrecer un conjunto sistemáticos de todos esos hechos. Demostró que Marx y Engels no son los inventores de esas teorías, que durante tanto tiempo han sido consideradas como su patrimonio intelectual. Hasta llegó a probar que algunos de los más famosos trabajos marxistas, como por ejemplo el Manifiesto Comunista, no son en realidad otra cosa que traducciones libres del francés, hechas por Marx y Engels. Y Cherquesov ha obtenido el triunfo de que sus afirmaciones con respecto al Manifiesto Comunista fueran reconocidas por el Avanti, el órgano central de la socialdemocracia italiana, después de haber tenido el autor la oportunidad de comparar el Manifiesto Comunista con el Manifiesto de la Democracia de Victor Considerant, que apareció cinco años antes que el opúsculo de Marx y Engels. El Manifiesto Comunista es considerado como una de las primeras obras del socialismo científico, y el contenido de ese trabajo ha sido sacado de los escritos de un utopista, pues el marxismo incluye a Fourier entre los socialistas utópicos. Es esta una de las ironías más crueles que cabría imaginar, y no constituye seguramente una recomendación favorable para el valor científico del marxismo. Victor Considerant fue uno de los primeros escritores socialistas que Marx conoció. Ya lo menciona en la época en que todavía no era socialista. En 1842, el diario Al-Gemain atacó al diario Gainese, de la que era redactor en jefe Marx, reprochándole que simpatizaba con el comunismo. Marx contestó entonces con un editorial en que declaraba lo siguiente. Obras como las de Leroux, Considerant, y especialmente el libro Perspicaz de Proudhon, no pueden ser criticadas con algunas observaciones superficiales, y es preciso estudiarlas detenidamente antes de entrar a criticarlas. El socialismo francés ha ejercido la mayor influencia sobre el desarrollo intelectual de Marx, pero de todos los escritores socialistas de Francia es Pierre-Joseph Proudhon, quien más poderosamente influyó en su espíritu. Es evidente que el libro de Proudhon, que es la propiedad, indujo a Marx a abrazar el socialismo. Las observaciones críticas de Proudhon sobre la economía nacional y las diversas tendencias socialistas descubrieron ante Marx un mundo nuevo y fue principalmente la teoría de la plusvalía, tal como ha sido desarrollada por el genial socialista francés, lo que mayor impresión causó en la mente de Marx. El origen de la doctrina del plusvalor, ese grandioso descubrimiento científico de que tanto se enorgullece nuestros marxistas, lo hallamos en los escritos de Proudhon. Gracias a esto, Marx llegó a conocer esa teoría, que modificó más tarde mediante el estudio de los socialistas ingleses Bray y Thompson. Marx hasta reconoció públicamente la gran significación científica de Proudhon, y en un libro especial, hoy completamente desaparecido de la venta, llama a la obra de aquel que es la propiedad, el primer manifiesto científico del proletariado francés. Esa obra no volvió a ser editada por los marxistas. No ha sido traducida a otro idioma, a pesar de que los representantes oficiales del marxismo han hecho los mayores esfuerzos para difundir en todas las lenguas los escritos de su maestro. Ese libro ha sido olvidado, pero se sabe por qué. Su reimpresión descubriría al mundo el colosal contrasentido y la insignificancia de todo lo escrito por Marx más tarde acerca del eminente teórico del anarquismo. Marx no solamente había sido influenciado por las ideas económicas de Proudhon, sino que también se sintió influido por las teorías anárquicas del gran socialista francés, y en uno de sus trabajos de aquel periodo, combate al Estado de la misma forma que lo hiciera Proudhon. Todos aquellos que hayan estudiado atentamente la evolución socialista de Marx, deberán reconocer que la obra de Proudhon, que es la propiedad, fue la que lo convirtió al socialismo. Los que no conocen de cerca los detalles de esa evolución, y aquellos que no han tenido oportunidad de leer los primeros trabajos socialistas de Marx y Engels, juzgarán extraña e inverosímil esta afirmación. Porque en sus trabajos posteriores Marx habla de Proudhon con burla y desprecio, y son precisamente estos escritos los que la socialdemocracia ha vuelto a publicar y reimprimir constantemente. De este modo tomó cuerpo poco a poco la opinión de que Marx fue desde un principio el adversario teórico de Proudhon, y que jamás ha existido entre ambos punto de contacto alguno. Y verdaderamente, cuando se lee lo que Marx ha escrito respecto de Proudhon en su conocido libro Miseria de la filosofía, en el Manifiesto Comunista, y en la necrología que publicó en el Socialdemocrat de Berlín poco después de la muerte de Proudhon, no es posible tener otra opinión. En Miseria de la filosofía ataca a Proudhon de la peor manera, valiéndose de todos los recursos para demostrar que las ideas de aquel carecen de valor y que no tiene ninguna importancia ni como socialista ni como crítico de la economía política. El señor Proudhon dice tiene la desgracia de ser comprendido de un modo extraño. En Francia tiene el derecho de ser un mal economista, porque allí se le considera buen filósofo alemán. En Alemania puede ser un mal filósofo, puesto que se le considera allí el mejor economista francés. En mi calidad de alemán y de economista me veo obligado a protestar contra este doble error. Y Marx va más lejos aún. Acusa a Proudhon, sin ofrecer ninguna prueba, de haber plagiado sus ideas del economista y inglés Bray. Esto es lo que escribe. Creemos haber hallado en el libro de Bray la llave de todos los trabajos pasados, presentes y futuros del señor Proudhon. Es interesante observar cómo Marx, que tantas veces utilizaba ideas ajenas, y cuyo manifiesto comunista no es en realidad sino una copia del manifiesto de la democracia de Víctor Considerant, denuncia a otros como plagiarios. Pero prosigamos. En el manifiesto comunista Marx presenta a Proudhon como representante burgués y conservador. Y en la necrología que escribió en el Socialdemocrate en 1865, leemos las siguientes palabras. En una historia rigurosamente científica de la economía política ese libro, refiriéndose a que es la propiedad, apenas merecería ser mencionado. Porque semejantes obras sensacionales desempeñan en las ciencias exactamente el mismo papel que en la literatura novelesca. Y en ese mismo artículo necrológico reitera Marx su afirmación de que Proudhon carece de todo valor como socialista y como economista, opinión que ya emitiera en miseria de la filosofía. Fácil es comprender que semejantes acertos, que Marx lanzaba contra Proudhon, tenían que divulgar la creencia, mejor dicho la convicción, que entre él y el gran escritor francés no ha existido nunca el menor parentesco. En Alemania Proudhon es casi totalmente desconocido. Las ediciones germanas de sus obras, hechas alrededor del año 1840, están agotadas. El único libro suyo que volvió a ser publicado en alemán es que es la propiedad, y aún esta edición se ha difundido en un círculo restringido. Esta circunstancia explica el hecho de que Marx haya logrado borrar los rastros de su primera evolución como socialista. Que su concepto de Proudhon era bien distinto al principio hemos tenido ya oportunidad de verlo más arriba, y las conclusiones que siguen corroborarán nuestra aseveración. Siendo redactor en jefe del diario de Gaines, uno de los periódicos principales de la democracia alemana, Marx llegó a conocer a los escritores socialistas más importantes de Francia, aunque él mismo no era todavía socialista. Ya hemos mencionado una cita suya en que alude a Víctor Considerant, Pierre Leroux, y Proudhon, y no cabe duda que Considerant, y especialmente Proudhon, han sido los maestros que lo atrajeron al socialismo. Que es la propiedad ha ejercido, sin duda alguna, la mayor influencia en el desarrollo socialista de Marx. Así, en el periódico mencionado, llama al genial Proudhon el más consecuente y sagaz de los escritores socialistas. En 1843 el Gaines se fue suprimido por la censura prusiana. Marx partió para el extranjero y durante ese periodo evolucionó hacia el socialismo. Dicha evolución se nota muy bien en sus cartas al conocido escritor Arnold Brugge, y mejor aún en su obra La Sagrada Familia, que se publicó conjuntamente con Friedrich Engels. El libro apareció en 1845 y tenía por objeto polemizar contra la nueva tendencia del pensador alemán Bruno Bauer. Además de cuestiones filosóficas, esa obra se ocupa también de economía política y de socialismo, y son precisamente esas partes las que nos interesan aquí. De todos los trabajos que publicaron Marx y Engels, es La Sagrada Familia el único que no ha sido traducido a otros idiomas, y del cual los socialistas alemanes no hicieron otra edición. Es verdad que Franz Meering, heredero literario de Marx y Engels, ha publicado, por encargo del Partido Socialista Alemán, La Sagrada Familia junto con otros escritos correspondientes al primer periodo de actuación socialista de los autores, pero esto se hizo 60 años después de haber salido la primera edición y, por otra parte, la reedición estaba destinada a los especialistas, pues su costo era excesivo para un trabajador. Fuera de eso, Proudhon es tan escasamente conocido en Alemania, que muy pocos habrán sido los que se hayan dado cuenta de la honda discrepancia que hay entre los primeros juicios que Marx emitió sobre él, y los que sostuvieron más tarde. Y sin embargo este libro demuestra claramente el proceso evolutivo del socialismo en Marx y el influjo poderoso que en él ha ejercido Proudhon. Todo lo que los marxistas han atribuido después a su maestro Marx lo reconocía, en La Sagrada Familia, como méritos de Proudhon. Veamos lo que dice a este respecto en la página 36. Todo desarrollo de la economía nacional considera la propiedad privada como hipótesis inevitable. Esta hipótesis constituye para ella un factor incontestable que ni siquiera trata de investigar y al cual sólo se refiere accidentalmente, según la ingenua expresión de Say. Proudhon se ha propuesto analizar de un modo crítico la base de la economía nacional, la propiedad privada, y ha sido la suya la primera investigación enérgica, considerable y científica al propio tiempo. En eso consiste el notable progreso científico que ha realizado, progreso que revolucionó la economía nacional, creando la posibilidad de hacer de ella una verdadera ciencia. ¿Qué es la propiedad de Proudhon tiene para la economía la misma importancia que la obra de Say, que es el tercer estado, ha tenido para la política moderna? Es interesante comparar estas palabras de Marx con las que han escrito después acerca del gran teórico anarquista. En La Sagrada Familia dice que qué es la propiedad, ha sido el primer análisis científico de la propiedad privada, y que ha dado la posibilidad de hacer de la economía nacional una verdadera ciencia. Pero en su conocida Necrología, publicada en el Socialdemocrat, el mismo Marx asegura que en una historia rigurosamente científica de la economía esa obra apenas merece ser mencionada. ¿Dónde está la causa de semejante contradicción? Esta es la pregunta que los representantes del llamado socialismo científico no han aclarado aún. En realidad, no hay sino una respuesta. Marx quería ocultar la fuente de la que había bebido. Todos los que hayan estudiado la cuestión no se sientan arrastrados por el faratismo. Partidista tendrán que reconocer que esta explicación no es caprichosa. Sigamos oyendo lo que manifiesta Marx sobre la importancia histórica de Proudhon. En la página 52 del mismo libro leemos. Proudhon no solamente escribe en favor de los proletarios, sino que él es también un proletario, un obrero. Su obra es un manifiesto científico del proletariado francés. Aquí, como se ve, Marx expresa en términos precisos que Proudhon es un exponente del socialismo proletario y que su obra constituye un manifiesto científico del proletariado francés. En cambio, en el manifiesto comunista asegura que Proudhon encarna el socialismo burgués y conservador. ¿Cabe mayor contradicción? ¿A quién hemos de creer, al Marx de la Sagrada Familia o al autor del manifiesto comunista? ¿Y a qué se debe esa divergencia? Es una pregunta que nos planteamos nuevamente y, como es natural, la respuesta es también la misma. Marx quería ocultar al mundo todo lo que debía a Proudhon, y para ello cualquier medio le era viable. No puede haber otra explicación para ese fenómeno. Los medios que Marx empleó más tarde en su lucha contra Bakunin, evidencian que no era muy delicado en la elección de ellos.